se entendió con los negros y con pocas pulgas pues tiene pocas pulgas por eso arturo cerro no tú no yo también no tú no ya está con el micrófono que me pasó no 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 estoy bien en las 7 de la mañana 36 minutos que te pasó arturo y llegué tarde no puede llegar tarde un problema problema interno porque a lo que me ocurrió y me puso mal pero que te pasó el tránsito no 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 tengo que explicarle como publicar que arturo y no había agua en el barrio no no es agua pero pero si si vos te fijas bien vas a ver algunas reacciones mía qué problema lo voy a tener y qué pasas ahí arturo cuál fue tu problema y tardé mucho porque te hay que presentarse bien y se me no se me verá verá no tomen a mal no no se me secaba mucho y ahora no se me secaba se entendió obvio y bueno cosa de la vida y ahora estoy mejor ahora estoy más tranquilo pero tuve una lucha interna de la gran que no digan que es grosero que no se dice no no es eso no es eso hay que saber me preguntar yo te re no 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 pero eso nos llamó no mal y viene con los negros y con pocas pulgas pues tienes pocas pulgas por eso tranquilo y bueno arturo cerro raivo yo también no para ver porque estará que te reíbo que digo el que dice yo también el otro lo sabe que viene por el muy perdido por ti no tú no lo he escucha yo también no tú no yo también no tú no bien Arturo bien 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 como siempre los viernes muy tranquilos nos olvidamos aquí un poco de deporte más allá que a jugar cerro corteño anoche aquí es viernes es viernes de disco Arturo no les diga si pero nada no escuchemos música pongamos la música sí música música sube la música la música ahí está qué bueno 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 vamos a poner un poco de oro vamos a poner un poco de oro orden 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 Yo también, no, tú, no. No, no, no. Yo también, no, tú, no. Sí, Arturo. Hay que ver cómo uno retoma estas cosas, ¿no? Para vos. Para vos. Escuchá. Ahí está todo. Yo también. Arturo. Señor. La importancia, la importancia de lo que a vos te concierne. Sí, claro, yo te dije, yo me hago el saudal. Quilombo en, Quilombo en. En Pedro Juan. Hay más de 5 mil lamificados. Y yo, señor información. Van a pedir a declarar emergencia nacional. No, 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 no. El cine, todo lo que estaban ahí, una farra jefe. Bueno. Pero a más de uno le pasó, ¿eh? A más de uno le pasó. Impresionante. A usted le tienen que llamar milanesa de kiosco. Yo le dije, ¿por qué, señora? Porque es puro nervios. Y corto la comunicación. Y de ahí que... Yo le dije, voy a ensayar mucho Nabratilova, 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 Nabratilova. Ensayé, pasé el pasillo del canal y me decían, ¿qué te pasa? ¿Está hablando solo? Yo le dije, ¿cómo yo era solo? Nabratilova, Nabratilova, Nabratilova. ¿Y llegó la hora de la verdad? Formativo de la noche. Gran victoria de Martina Nabratibola. ¿Qué pucre? Es verdad. Es verdad. Estabas en un programa en vivo. En vivo si era el noticiero. Con la mano en el corazón de Ivana. No, 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 no. Sabes que tenés que ponerte la mano vos en los huevos. ¡Chempa!